Estamos en el Centro Comercial Industrial, vamos a hablar con Maximiliano Ferrero, contador público, es vicepresidente tercero de ADESA, ha venido a hablar con comerciantes. Maximiliano, bienvenido a San Genaro. ¿Qué hablaron hoy con los comerciantes? Lo hablaba yo con Roberto Gauna, preocupados, ocupados por la situación económica. Obviamente San Genaro no escapa a la realidad de la provincia, del país. Recorre, me decías, cada una de las localidades y me imagino que la preocupación o la inquietud de los comerciantes hoy en San Genaro es la misma en toda la provincia. Y sí, bueno, a esa nuclear a todos los comerciantes del sur provincial a través de las entidades, 36 entidades que componen, la institución realmente es muy variada, similar en este caso de lo que hemos charlado con los comerciantes de San Genaro, respecto al nivel de actividad, y las problemáticas que se plantearon. Básicamente abordamos la cuestión de las habilitaciones. Fue un tema que... Es candente el tema, ¿eh? Que le hemos dedicado mucho tiempo de la reunión, porque, bueno, sabemos que hay herramientas, hay experiencias positivas que se han implementado en varias localidades. Las hemos comentado para que las puedan tomar aquí en San Genaro, para mejorar todo lo que tiene que ver con las habilitaciones, y también defender el trabajo local, porque, bueno, hoy por hoy lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo familiar, poder iniciar un emprendimiento, y, bueno, hay que cuidarlo. En estos son los momentos que hay que cuidarlo, y para eso están las instituciones como ADESA, el centro local, para aportar propuestas al gobierno local, que permitan defenderlo y proyectarlo también en el tiempo. No se puede prohibir, pero capitales bolivianos, peruanos, chinos, aquí están. Se habla de capitales chilenos, pero yo me imagino cuando vos recorres cada localidad, la inquietud de las personas, y qué se puede hacer, porque prohibir es imposible, pero qué se puede hacer cuando vienen otros capitales, y a veces la competencia o las reglas son muy distintas y hasta desleales. Bueno, lo primero que hay que tratar de hacer es que las regulaciones que ya estaban se respeten. Tanto municipio, comuna, provincia... Exacto, estamos hablando de organizaciones, no estamos hablando de capitalistas individuales que vienen a distintas localidades, esta es una problemática común en todo el país, y que tiene que ver con redes que todavía no están del todo desarticuladas, muchas vienen de lo que fue la salada. Bueno, el tema de supermercados, estamos hablando de una red de más de 10.000 supermercados en todo el país, y bueno, genera bastantes inconvenientes, y ya están habiendo una serie de indicadores que permiten a las localidades regular, controlar, esta proliferación que termina afectando a las ciudades. Como por ejemplo, el tema de la facturación, el tema del trabajo registrado que tienen este tipo de emprendimientos, ya se está viendo en el país que no tienen los trabajadores registrados, que la facturación no es la que corresponde, entonces, de esa manera es que... Pero ahí está la bronca que genera las personas que ganan día y en regla. Exacto, logran quizás un diferencial que después no permite la igualdad al competir con el comercio local. O sea, no se puede impedir, como vos viendo lo planteabas, sí se puede regular, se puede establecer, los municipios tienen la posibilidad, en el caso, por ejemplo, de los comercios de alimentos, y estar casi en toda la provincia de esa manera, regular el radio de erradicación, o sea, dónde se puede localizar. No es realmente razonable que se ponga un supermercado al lado de otro, o que en una cuadra haya tres almacenes o tres supermercados. ¿Por qué? Porque en esa localidad seguramente se van a tener que desplazar varias cuadras para poder comprar en el mismo lugar, porque o sea, que va a comprar una lata de tomate, qué mejor que lo tenga cerca de su local. Entonces, con los radios de erradicación lo que se permite es que toda la población acceda a los servicios. Entonces, las zonas que no tienen este tipo de servicios los comienzan a tener. Y en eso el rol del municipio es muy importante. También es muy importante establecer planes para, no prohibir, pero sí tratar de ir formalizando las actividades que no están formalizadas en una localidad. Eso hace que sea más virtuosa la actividad que no sea. Y aparte, las reglas de juego claras y equitativas para todos. Y bueno, imaginate que... Equilibradas. Que muchas veces la disyuntiva con la que se encuentra quizás el gobierno local es decir, bueno, a ver, este que no paga nada, si tomo medidas a lo mejor deja de funcionar. Pero si no toma esas medidas, puede dejar funcionar el que también le está aportando y está totalmente habilitado. Entonces hay que buscarle, es muy difícil. Y para eso nosotros lo que estuvimos charlando principalmente es la articulación pública-privada. O sea, necesitamos más presencia pública. Más presencia pública en las reuniones, trabajar en conjunto. Acá no es lo público o lo privado, sino que es el trabajo mancomunado, volcando experiencias, yendo para adelante, porque hay soluciones para adelante, positivas, que traen mejoras. Acá lo que se estuvo charlando es no al... O sea, las experiencias virtuosas no fueron las de enfrentamiento, sino las de trabajo conjunto. Maxi, a ver, el sur, santafesino, calzado, textil, mueble, quizás no toca San Genaro, pero ¿cómo afecta la apertura de importaciones? No es novedad las tarifas, no es novedad que ha caído el consumo interno. Y vos me imagino recorriendo esas localidades, seguramente el impacto es importante y significa a veces menos manos de obra, cesantías, cierre de pequeñas industrias, de pequeñas fábricas. Bueno, como vos vio lo manifestás, o sea, estamos ante un escenario de recesión, donde la pérdida del poder adquisitivo hace que se resientan todas las actividades. Lo que sí vemos, por lo menos desde el observatorio que tenemos de verdad esa, que el comercio chiquito, el comercio familiar, la empresa PyME, familiar, está haciendo un esfuerzo sobrehumano para retener al personal, no es la que les pide. O sea, no estamos viendo ahí realmente las bajas, las bajas del personal. Pero no sabemos hasta cuándo van a poder resistir esto acá, porque no solo que tienen que pagar los salarios, sino que tienen una carga patronal o de derechos sociales impresionante que hace que esto no se pueda sostener, no tienen cómo financiarse, porque las tasas que le están cobrando con esto de que ha pasado, entre todas las tasas, las NEVAC, ha hecho que no tengan acceso directamente al financiamiento, o si accede al financiamiento es un salario de plomo, realmente lo vemos complicado el escenario. Realmente creemos que va a haber alguna pérdida importante de fuentes de trabajo si esto sigue su curso. El tema de a lo que se ha ido el dólar quizás ha frenado un poco o va a frenar en los próximos meses lo que es la importación. El desafío es cómo se reactiva el consumo interno sin que eso se traslade, o sea, la reactivación del consumo y los nuevos acuerdos salariales no se trasladen a precios, porque si se vuelve a trasladar y la inflación hace que estemos todavía en el mismo lugar donde estamos parados. Uno de los planteos que nosotros fuertes estamos haciendo con las tarifas para la reducción de los impuestos o de las tarifas, imaginate que todo lo que se impulsó a través del incremento de los impuestos, o sea, la reducción de subsidios por parte del Gobierno Nacional se perdió todo con esta medida de evaluación que tuvimos. Así que realmente el panorama es muy difícil, por eso volvemos a... Cada localidad tiene que defender lo suyo. Cada localidad tiene que defender lo suyo. Nadie se opone a que vengan nuevas actividades, y que esas actividades compitan como compiten en el resto, que traigan el bienestar, que trae ya el comercio local, el comercio local que es el que ayuda a la escuela, el que ayuda a los bomberos, el que ayuda a la policía, el que compra la rifa del club, que es el que realmente aporta a la localidad. Muchas veces se hacen grandes promesas de estos supuestos capitales que van a traer una mejora, y que la mejora no se da ni en puestos de trabajo, ni en mejora de calidad de los trabajos, ni en los precios mismos que vienen a prometer, ni hablar de que no colabora como colabora el comercio local o los locales con la institucionalidad de la ciudad. Así que eso es para tenerlo en cuenta, y bueno, realmente celebro la convocatoria que ha tenido el Centro Económico, el Centro Económico de Comercio realmente fue muy buena, y realmente vimos una vocación de todos los comerciantes que estuvieron de aportar con su diligencia de trabajar junto al gobierno local en buscar soluciones a una serie de cuestiones que hoy les están preocupando. Maxi, gracias. Gracias. Gracias.